Luego que la Organización Panamericana de la Salud informara a Noticias 12 sobre el envío de vacunas Johnson a Nicaragua, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua confirmó que el país recibirá una donación de más de un millón de vacunas el próximo lunes. Estas son donadas por España a través del mecanismo COVAX. La llegada que nos anuncian de casi un millón de dosis de vacunas Janssen contra el COVID-19, la donación a través del mecanismo COVAX del gobierno de España está anunciada y se recibirá el 24 de enero, Dios mediante. Es decir que agradecido siempre a los gobiernos, a los pueblos, a los pueblos y gobiernos que apoyan la salud y la vida con vacunas, medicamentos para potenciar salud y vida. Murillo además detalló sobre el avance de la vacunación en Nicaragua y dijo que ya alcanzó el 53% del esquema de vacunación contra la COVID-19 en las edades de dos años a más. Estamos alcanzando el 53% de la población total de dos años a más con esquema de vacunación completo y esto en jornadas voluntarias de vacunación. Las familias acuden o reciben en sus propias casas a los compañeros y compañeras trabajadores de la salud que aplican la vacuna a solicitud de cada persona y con el pleno consentimiento. A niños de dos años a más, a adolescentes de 12 a 17, a jóvenes en general porque todavía son jóvenes entre 18 y 29 años y luego de 30 años en adelante. 81% tenemos de cobertura en lo que es la vacunación total, quiero decir, a la población en general con una o con varias dosis y 53% a la población con más de dos dosis. Nos sentimos contentos y agradecidos a Dios por estos números que reflejan, que reflejan en primer lugar la responsabilidad del pueblo presidente y la responsabilidad también en primerísimo lugar de las propias personas que acuden voluntariamente. Aquí no hay obligación, sino más bien conciencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.